Música Somos las princesas de Andrómeda, confinadas en el maquiavélico reino de Asquerosia y condenadas a cazarnos con los malvados sobros tiranos. ¡Noooo! Oh, tenemos que encontrar una forma de escapar. Un día, las princesas caminando por el castillo... ¡Mira! Joicín está escuchando música y viendo su novela Corazón Marciano en algún artefacto raro que se extrajo de contrabando. Me pregunto quién será. Vamos a averiguarlo. Oye, ¿qué es eso tan raro con lo que estás viendo tu novela? ¡Hola, Diana y Esperanzina! Este es un dispositivo móvil con el cual yo puedo ver mi novela, ver mis podcasts y escuchar música. ¡Oh! ¿Qué es todo eso? Ah, pues aquí pueden almacenar voces e imágenes. ¡Mira! Podemos usarlas para enviar un mensaje al espacio. ¡Oh! Esto puede ser lo que andamos buscando para escapar de nuestros malvados sobros tiranos. ¡Sí! Así el rey Trucuchú podría venir a rescatarnos. ¡Dime! ¿Cómo podemos grabar un mensaje? Esto podría ser la solución. ¡Sí! Enviar imágenes de donde estamos con nuestras voces. ¡Ah! A lo que ustedes se refieren es hacer un podcast. Mi Tamagotchi les indicará los pasos para crear el podcast. Es bien sencillo. ¿Listas? Primer paso. Por favor, graben su mensaje de voz. ¡Hola ciudadanos de Reinofander! Somos dos princesas de Andrómeda que necesitamos ser rescatadas. Haced llegar vuestro mensaje al rey Trucuchú. ¡No! Es Trucuchú. ¡Trucuru! ¡Digo, Trucuchú! Mensaje grabado. Paso dos. Edite audio. Pero me equivoqué a grabar. ¡Qué pena! ¡No te apures! Mira, voy a marcar y a borrar la parte donde te equivocaste. Momentos después. ¡Ah! Miren, ya está editado. Escúchenlo para que vean cómo quedó. Mensaje a ver Trucuchú. ¡Ah! ¡Mira! ¡Qué padre! Quedó súper bien. Paso tres. Metadatos. Diga título del mensaje, por favor. ¡El rescate de las princesas de Andrómeda! Continúe con siguiente metadato. Momentos después. ¿Cuándo terminaron de grabar todos los metadatos? Paso cuatro. Holograma, por favor. Diga y singa. ¡Uy! ¡Qué súper nice! ¡Nos van a tomar una foto! ¡Quisinga! ¡Listo! Holograma insertado al mensaje. Paso cinco. Conecte dispositivo. ¡Qué emoción! ¡Conecte tu CD iPod! Transfiriendo podcast al dispositivo. Espere, por favor. O sea, ¿cómo? ¿Por qué se da iPod? Ay, pues porque tiene una manzanita. Es tan antiguo que dicen que es una manzanita podrida, ¿que no? O sea, ¿sabes cómo? ¡Qué buen plan! ¡Listo! Mensaje transferido al dispositivo. Fin de proceso. ¡Felicidades! ¡Listo! ¡Qué bien! O sea, cero dificultad. Claro que con esto podremos ser rescatadas. Y nuestro mensaje llegará a su destino. Por fin llegaremos con el Rey Tukutru. O sea, él es súper nice. Y por fin nos libraremos de los sobres de asqueros y acueros. ¡Eran unos nacos! O sea, obvio. No los merecen. ¡Claro que no!